El secretario general de la UCS en Chiquisaca, Ricardo López, denunció que supuestamente una persona de sexo masculino, que simplemente salió a gritar ¡Viva el 21F! fue detenida y enviada a una carceleta en Guacareta, pero después apareció muerta. Según informe policial, esta persona se habría suicidado, pero López cree que no fue así. Habrían arrestado a un ciudadano que se encontraba gritando que se respete el 21F. Lamentablemente, pasado el mediodía, se han dado cuenta de que esta persona se encontraba muerta y con signos tal vez de suicidio, pero también nos han manifestado de que tenía la mandíbula quebrada. Entonces, ha ocurrido todo esto y con los indicios de que supuestamente se habría suicidado, se ha procedido al entierro de este ciudadano sin haberse llevado una investigación como corresponde. Tampoco habrían procedido a un examen médico forense. Por lo tanto, nosotros solicitamos a las autoridades de la Fiscalía y tal vez algún asambleísta o diputado, de que se hagan presentes en la localidad de Guacareta para que realmente averigüen qué es lo que ha sucedido con este ciudadano. Desde el Comando Departamental de la Policía en Chuquisaca, el coronel Freddy Zárate reiteró que la persona detenida se suicidó en el interior de la carceleta de Guacareta y que en ningún momento esta persona fue detenida por gritar ¡Viva el 21F! Es totalmente falso. El 1 de diciembre ocurre una riña y calea entre el señor Benedicto Jurado León y Andrés Villalba Martínez. El denunciante indica que lo habrían golpeado entre tres personas. En ese momento, la policía arresta al señor Benedicto Jurado León, lo introduce a la carceleta de la policía de Guacareta y va en busca de los otros dos agresores. Al volver, lamentablemente, encuentran colgado al señor Jurado con su cinturón. En ese momento, o ese día, los familiares retiran el cuerpo sin mayor complicación. Pero dos días después, el 3 de diciembre, las autoridades de Guacareta exigen que se haga una investigación. Se constituye la fiscal Irma Avalos Cuellas, la médico forense doctora Ana Rosario Pedro Cacete, hacen la necropsia y en ella determina que la causa de la muerte del señor Benedicto Jurado León es asfixia por compresión mecánica cervical externa, ahorcadura, y no presenta ningún otro tipo de lesión.